¡Hola a todos! Aquí TORI22080 Hoy empezamos un nuevo juego, empezamos una nueva guía Y vamos a jugar al Ghost Ghost es un juego producto español, producto nacional Aquí de España, de manos de Frank Reyes O lo que es también lo mismo conocido como el creador de un Epic He tenido la suerte de poder conseguir una clave Y poder participar en este medio experimento De poder probar el juego antes de que salga la lenta Lo tengo capado hasta pasado el primer boss Porque no soy tester Los testers sí que pueden continuar Pero se desbloquea a partir del día 7 Del mes que viene Ya estamos en este mes, que es 7 de junio Hoy es día 1 Supongo que mañana día 2 saldrá a publicar este juego Publicar esta grabación Y la verdad que le tenía muchas ganas Lo vi hace tiempo en el salón de redes sociales Por primera vez Y es una especie de Metroidvania que me ha encantado Por lo que he visto me ha encantado He hecho una grabación para For The Gamers Por lo tanto, lo que vea lo primero no va a ser una sorpresa para mi Pero la verdad que es una auténtica guajada En la descripción del vídeo voy a poner el link De la página de For The Gamers Donde escribir un artículo dando mis primeras impresiones del juego Vamos a empezar una nueva partida Elige un nombre para tu partido Elige seriamente, pues no puede ser cambiado Eso está hecho Modo clásico o modo survival Modo clásico Las armas son difíciles de obtener Pero las conservas Aunque te destruyan Cuanto más avances en el juego Más cosas tendrás en tu inventario Se obtiene con facilidad Una gran variedad de armas y equipos Pero si pierden, sí te destruyen Por lo que cuantas más veces mueras Con más variedad de cosas Podrás experimentar Vamos a elegir Venga, modo survival Lo voy a elegir en modo Normal Más arriesgados Cos, ¿me recibes? Alto y claro Ya estás de camino Cerramos comunicación para pasar los controles Reanudamos la comunicación en cuanto llegues a tu destino Buen viaje Y el producto estrella del gigante Nakamura Se ha convertido en toda una revolución En la inteligencia artificial Hablamos del Naka Un nuevo robot que se ha convertido En el serpiente perfecto En millones de hogares en todo el mundo Parece tan humano Que puede entender Aprender Y hacer cualquier cosa Están locos jugando a serpios No tienen ni idea de lo que están haciendo Han construido toda una raza inteligente Completamente nueva Seres artificiales capaces de pensar como nosotros De tener voluntad propia Y de tomar sus propias decisiones Pero sin vuestras limitaciones físicas ¿Sabes lo que eso implica? Lo sé El potencial de esa nueva inteligencia es infinita Y tiene que ser nuestra Ghost Te infiltraremos en la estación espacial Nakamura Camuflada entre otras provisiones Una vez dentro Tu misión consistirá en encontrar La sala de servidores Y acceder a ella Para que podamos copiar Los algoritmos primarios De inteligencia artificial de Nakamura Estaremos en contacto Para asistirte cuando sea necesario Las defensas internas de Nakamura Estarán activas Por lo que encontraremos mucha resistencia Solo tenemos una oportunidad No nos falles Ghost Aquí jefe de operaciones Ya deberías estar dentro Conecta tu sistema de control de cámaras Vale Alarmas desconectadas Y sin contactos cercanos Está todo despejado Estamos jugando Es un postilometribanio Vale Ahora lo que dices Es un plataformero Y me recuerda mucho Un poco Ghost in the Shell Estamos intentando abrir Esa puerta vertical Nuestro equipo de hackers Necesitarán Unos segundos Ghost Aquí Bugue Te he incluido una pistola de descargas Tiene 32 condensadores Por lo que puedes disparar Hasta 32 veces La célula de energía Los recarga continuamente Aunque tarda un poco en recargar Nunca te quedarás sin munición Gracias por el juguetito Bugger Las alarmas están desactivadas ¿No? Entonces Mientras estáis ocupados Con esa puerta Me divertiré un poco Probando esta preciosidad Contra estas cajas Vale La verdad que es una verdadera pasada Porque también están las voces En español Y eso Vale Vale Puerta abierta Esto La palabra sigilo ¿Te suena de algo? He sido muy ruidosa Tal vez Eh... Sí Bastante A partir de ahora Por favor Usa la fuerza Solo cuando sea estrictamente necesario Por cierto Por cierto Ghost Por motivos de seguridad Si necesitas comunicarte con nosotros Usa la palabra Clave Houston Entendido La verdad que es muy cachondo Los chascarrillos Los comentarios Estos son buenísimos Vale Por aquí no Veremos mucho Mucho ascensor Mucho ascensor Pero bueno Que tampoco se hace Se hace a menos Porque hay muchos Sitios para poder entrar O sea que tampoco No afectará tanto Vamos por aquí Voy a dar otra lanza A favor de este juego Que es el tema De los requisitos Que pude Para poder jugar Ahora mismo Estoy renderizando Un vídeo Y me va fluido El juego O sea que No pide mucho requisito Fentinella ahí delante Houston quiere sigilo Le enseñaré Lo que es sigilo Vamos Ghost Mantente fuera De su vista Voy a hacer un poquito El ninja Vale Ok Ok Houston, he sido sigilosa como me habéis pedido Pero si esa habitación ni tan solo está en el esquema de alarmas Bien Podría sencillamente haberle Disparado Que bueno Houston, tenemos un problema Este panel dice que requiere una tarjeta de seguridad azul Tenemos a nuestro equipo trabajando en ello La compuerta debería abrirse... Ahora No sé qué no Recibiendo una defensa automática Houston, ¿qué ha pasado? Ghost, hemos tenido un pequeño problema que ha requerido un corte de energía ¿Podrías investigar el área? Por aquí Houston, estoy delante de una... cosa extraña Mira tío Tienen una impresora 3D Si pudiésemos subir el modelo de nuestro robot Podríamos imprimirlo ¿Quieres decir que con esa cosa podríamos crear más robots si nos destruyen este? Sí, tío Dios, es como tener vidas infinitas Tenemos que hackearla como sea Houston, ¿estáis ahí? Ghost, aquí jefe de operaciones Acércate a ese terminal Entendido Vale, esto es cada vez que nos maten Houston, estoy justo delante Apareceremos aquí ¿Instrucciones? Conecto el dispositivo de transmisión a la consola Voy Dispositivo conectado ¿Puedes conectarte a ella? Bingo, tenemos conexión Fantástico, tío Subiré los planos del robot Muy bien, Ghost Esa impresora nos permitirá crear un cuerpo nuevo Si el que tienes ahora es destruido Entendido Así que cada vez que nos maten Pues podemos reaparecer aquí Ghost, aquí jefe de operaciones Estamos desviando recursos para abrir la siguiente compuerta Por favor, espera Tío, ¿por qué dices eso de jefe de operaciones? Y aquí viene ese modulador de voz Para que se sienta más cómoda, Booger Está acostumbrada a grandes operaciones para megacorporaciones Si descubre que tan solo somos tú y yo Todo se complicaría más No sé, tío Creo que ya te estás complicando la vida Estamos pagando por sus servicios, ¿no? Solo eso debería ser suficiente Para que haga lo que le miramos Créeme, Booger Las apariencias son muy importantes Chicos, ¿sabéis que os habéis dejado los micros abiertos? Esto, aquí jefe de operaciones Parece que otra conversación se ha cruzado en nuestra línea Estamos cambiando a otro canal No hace falta que os hagáis pasar por algún tipo de organización secreta Nuevo canal activo Ghost, intenta decir algo Está bien, diré algo Por ejemplo, que Víctor me dijo que erais un par de frikis con pasta Que habían jugado a demasiados juegos de Kojima ¿Estoy en lo cierto, jefe de operaciones? ¿O he de decir, Jacker? ¡Maldito Víctor! Tío, te han pillado Víctor y yo vamos a tener una conversación muy seria En fin Adelante, Ghost Ya tienes vía libre Épico Totalmente épico Mencionando a Kojima, ¿sabes? Las torretas de defensa están activas Disparan a cualquier cosa que se mueve Probablemente debido a cierto corte de energía Tienes permiso para abrir fuego A partir de ahora encontraremos muchas salas con muchas torretas Si yo lo dejo así Aparecerán robots Y esto Lo montarán de nuevo O sea que Pasillo por el que pasemos Volverán a salir también las torretas Vamos a escalar un poquito Mira, ¿ves? O sea, esto es una pasada Está muy bien montada Para afuera Esto va a costar Vale, vamos por aquí Bien No tengo munición Uff Está recuperando un poquito Bien Bien Bajo, ahora viene Nada Bajo de allí Qué bueno Es impresionante Impresionante Es humor Es humor Es humor Vale 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 Con cuidado Como está rodando El arma, ¿sabes? Vale 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 Fuera vechejos Ahí estamos Vale Vale Eso es para recuperar Vale ¿Has visto? ¿Has visto a Booger? Los está cabreando de verdad Sí Pero está aguantando el tipo ¿Crees que ella? Los micros Oh Vaya Bien Me dejó Me dejó Me dejó Eso es aquí Debajo Me dejó Muérete, muérete, muérete Pensaba que estamos jugando en modos urbana, o sea que si me matan Pues joda Voy a recuperar la pistola Otro Bien Vamos por ahí Houston, esa caja contenía un extraño cubo ¿Lo recojo? Ghost, espera un momento mientras lo escaneamos ¿Sabes qué es esa cosa? Fascinante, es una forma de energía que puede ser recogida y absorbida a través de la carcasa Ya, ¿y para qué sirve? No estoy seguro, puede tener tantas utilidades Bueno, ante la duda mejor seguir las reglas de los RPG Recoge todo lo que puedas porque lo necesitarás más tarde Ya estamos otra vez Jacker, esto es la realidad, no un videojuego ¿Y qué diferencia hay, Dr. Falcon? Ghost, recógelos Ya descubriremos más tarde para qué sirven Entendido Vale Houston, tenemos otra complicación Vale, veo la compuerta, estoy en ello ¿Instrucciones? No sé, esto puede tardar un poco Date una vuelta o algo ¿Darme una vuelta? ¡Dalo por hecho! Vale, ahora veremos una de las habilidades también de Ghost Que es, le damos a R, sale como la alma Allá vamos A ver si puedo controlar ese androide Controlar, luego dos enemigos, dispara Incómodos, está aquí dentro ¿Dónde está ese... Listo, hora de volver Le damos al botón derecho, volvemos corriendo ¿Pero qué demonios? La puerta está abierta, sigo adelante Hey Ghost, ¿qué ha sido eso? Me ordenasteis que diera una vuelta y eso he hecho No nos lo vas a explicar, ¿verdad? Me temo que esa información es clasificada Qué grandes los Van funcionando un poquito Por aquí Houston, no llego al otro lado de un salto Necesito que me bajéis esa plataforma Desde luego, parece que hay una sala de control al otro lado ¿Puedes confirmarlo? Déjame echar un vistazo A ver, pulsando el shift Podemos mirar de lejos Houston, confirmada la localización de la sala Y la presencia de un androide Muy bien Voy a piratear ese control para bajar el ascensor No te preocupes Volveré Ha soltado una frase de Schwarzenegger, ¿sabes? ¿Qué hay algo? Mira, si me caigo puedo volver arriba Es que podemos atravesar todas partes, ¿sabes? Aquí ¿Ves? Me quedo aquí Y baja La contonda Vale Oh, me caí Eh, chicos ¿Cómo va ese pirateo? ¿Será posible? ¿No puedes soltarme la vieja frasecita de Arnold Schwarzenegger y encima? Muy bien, Ghost Un trabajo fantástico No Esto es ridículo No puedo Continúa, Ghost Creo que Jacker está teniendo uno de sus momentos No sé en sus momentos Sigamos Estos cubitos de naranja sirven para comprar los objetos de naranja Tenemos una tienda Y podemos gastarlo Houston Con puerta Me va a llevar un rato el piratearla ¿Podrías dar una vuelta por el nivel inferior? Por supuesto Ghost Parece que hay un panel abajo Custodiado por guardias con armas láser Suena divertido Voy para allá Vamos allá Vale, son dos iguales Vale En modo Ghost No me vengo Bueno, vamos a capturar este Vale Vale Bien 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 Y vamos allá Activando Y esto Por ahí Vale Vale Habrán a veces en el mapeado Por aquí Con su radio de alarma Si nosotros atravesamos Aparece una alarma Si empiezan a ir enemigos Se cerrará la estancia Y hay que luchar contra ellos durante un tiempo Entonces Tienen que coger Por su cuenta Y desactivar las alarmas Estaremos luchando hasta que lo haga Cada vez que le digamos a una alarma Se irá incrementando un contador Y cada vez que el contador se ama Se haga mucho más difícil Y acabamos muertos Pues se resignará Seguimos Procedemos unas recompensas Bastante buenas Alarma nivel 1 Iniciado procedimiento De defensa automática Vale Vaya Una pequeña duplicación Bien Ya lo tengo Alarma desactivada Vale Hemos sobrevivido Entonces Vamos a la consola Y nos ha caído Houston He encontrado algo Que tiene pinta de ser Muy sigiloso ¿Un lanzagranadas? Pero si de sigiloso no tiene nada Me parece que Ghost Tiene un concepto Muy personal del sigilo Veo que Booger Empieza a entenderme Adiós al sigilo Tenemos un lanzagranada Vale Te daño de dirección Blast 4 Lanzo una granada Que explota en los 2 segundos Botón derecho Ratón De acuerdo Esta munición se da recargando Con el tiempo Se va recargando Si sobrevives a un arma Nivel de general de alarma Se incrementa Nakamura Usará más defensas En la siguiente ¿Veis? Nivel 2 Las primeras víctimas De mi juguetito nuevo Vale Guay Por aquí Por aquí Houston He encontrado Una tarjeta De acceso azul Buen trabajo Ghost Sigue adelante Ahora vamos a conseguir La tarjeta azul Creo que ya he acabado La acción Porque era menos A 60 FPS Se ve como un poquito Más fluido ¿No? Ha conseguido Otra Otra arma Venga Alarma de nivel 2 Alarma de nivel 2 Iniciado procedimiento De defensa automática Bueno parece que ya casi está Solo un poco más Oh Vale Abriendo puertas Abriendo puertas Alarma de nivel 2 Dan a nivel 3 Houston He recogido algún tipo de módulo ¿Podéis decirme qué es? Aquí Booger Ese módulo Es un dispositivo Que ofrece una ayuda adicional A partir de ahora Definiremos estos dispositivos Como mejoras Entendido Booger ¿Cómo uso esta mejora? No tienes que hacer nada especial Es una mejora pasiva Funciona sola Esta parece que hace algo Al saltar Genial Con el saltar Genial Una pequeña onda De choque A los enemigos cercanos ¿Veis ese? Esa cosa azul Eso es No hay que hacer nada No hay que hacer nada Ah no hace nada No hace nada Sigamos. Y subimos para arriba. Y aquí presentamos Ghost. Impresionante inicio, tremendo juego, lo que nos espera aquí en el canal. De verdad, tenía muchas ganas, ya lo dije, cuando lo vi en el salón... Vejo como se cae. En el salón tenía unas ganas tremendas. Lo necesito, lo necesito, pero ya. Igual. Esto tiene pinta de juegazo. Ghost. Impresionante. De verdad. Voy a dejar el capítulo aquí. Porque llevamos guiaditas jugando. De acuerdo. La verdad. Juegazo. No he llegado al primer boss. He jugado un poquito más de esto. Y va a ser... Vamos a morir una de veces, pero... ¡Buah! Va a ser la hostia. Espero que lo hagáis conmigo. ¿Va a hacer estar con todos vosotros a Cryptor? Y 22K80... Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!